Hoy anduve por ahí, en algún lugar de la tarde, escuchando en las calles a los gorriones, buscando esa promesa que no se cumplió jamás, pero que de todas maneras tampoco recuerdo. Aún quedan en mi memoria los umbrales de las casas. Eran umbrales bajos, algunos pintados, otros descascarados de historias, ya que varios colores se asomaban a veces en un mismo lugar, quizás por haber sido una y otra vez repintados. Así era mi barrio. Daba la sensación de un tiempo atrapado en el cemento, como si mis ojos no fueran los de un testigo normal, un vecino que paseaba inocente por la vereda, sino más bien los de un paleontólogo de emociones atrapadas en viejas paredes que también me miraban, como si estos muros quisieran contar algo, alguna risa hecha eco, o de algún beso furtivo atrapado allí para siempre, entre capas y capas de pintura, que no tenían un orden ya, sino la angustiosa necesidad de intentar expresarse en un presente que les era completamente ajeno. Esperando quizás la mirada de aquel que sin buscar nada encuentra todo. La puerta a tiempo se abrió en el paisaje, y un tren imaginario me subió a bordo, y emocionado anduve sobre las ramas en vuelo. Hoy viajé en aquella vía, aunque cubierta de yuyos y maltrecha, recordé por un momento, por un instante, el camino de regreso. ¡Gracias! ¡Gracias!